Buenas tardes familia, hoy es jueves 2 de marzo y hace un ratito que he salido del trabajo y como el gordio hoy no viene a comer digo bueno, saqué ayer carne picada del congelador y digo esto lo tengo que hacer, así que me voy a hacer una pasta, un poquito de espagueti con unas verduritas y la carne picada, vale, así que yo ahora os enseño la recetita y mientras que se está haciendo, que lo voy a hacer en la mambo, pues me voy a duchar y me voy a cambiar en estos días atrás no he estado grabando nada porque como os enseñé estoy liada con cosas del instituto de trabajos y demás, ayer me pegué toda la tarde haciendo trabajo, me quité 3 trabajos de anatomía muchas recetas de cosmetología también que tenía que buscar y acabé, Dios que me iba a dar algo y hoy el solecito está afuera, no hace tanto viento, entonces no sé yo, si descansar y darme una huertecita para que me dé el aire y el solecito o quedarme aquí así que bueno, yo ahora os cuento, así que primero vamos a hacer de comer a 1,25 y por aquí tengo ya preparaditas las verduras, que voy a echarle una cebolla medio pimiento rojo, amarillo y 3 zanahorias y tengo por aquí la carne, vale, y la pastita que le voy a echar, voy a hacer espagueti así que nada, esto no lo he cortado más, ni más pequeño ni nada porque lo voy a triturar con la mambo así que lo vamos a echar dentro, no le he echado nada de aceite ni nada vamos a echarlo dentro, a ver si con una manita puedo, sí vamos a darle un poquito no, esto vamos a ponerlo, 6, 10 segundos espero no pasarme y que no se triture, así que mambo listo ay kiwi, hoy os está saludando también mirad, perfecto, vamos, perfecto así que bajamos de las paredes vamos a echarle, uy colorcito vamos a echarle un buen chorroncito de aceite de oliva y lo vamos a dejar que se haga un poquito para después echarle la carne así que vamos a echarle un poquito de aceite ahí va, perfecto y lo vamos a poner vamos a darle velocidad a uno que se vaya moviendo y vamos a ponerlo ahora mismo así 100 de temperatura y 10 de potencia de calor y cuando alcance la temperatura pues subimos a 120 y lo bajaré esto a 6, 7 y lo vamos a dejar es que no no le vamos a poner tiempo porque esto lo vamos a ir viendo así que bueno mambo mira, ya ha alcanzado la temperatura así que esto lo vamos a bajar a 7 espérate esto 120 y esto mejor a 6 vale lo dejamos un poquito más y la velocidad 2 al final vamos, esto marcha esto marcha lo vamos a dejar más o menos 5 minutos y ahora vemos bueno, vamos a ver cómo va un colorcito mira perfecto lo que voy a hacer es echarle la carne ya la voy a sellar y la vamos a dejar ya que se vaya haciendo poquito a poco ya por ahí atrás también he puesto el agua para que ahora cuando hierva pues echaremos la pasta y he pensado vale porque le podemos echar a esto un poquito de vino blanco vino tinto pero le voy a echar el sazonador de fajita vale no lo echaré entero porque esto pienso que es demasiado pero bueno ya lo voy viendo porque como yo no voy a echar aquí la pasta yo me la voy a echar aparte voy a utilizar voy a comer un poquito de aquí pues lo dejo para la noche y el gordi pues si quiere fajita pues fajita o echarlo a un plato con una tortillita francesa y así también tengo preparo para esta noche así que bueno vamos a echarle la carne y esto lo seguimos dejando igual vale mirad le he echado un poquito de sal y de pimienta cinco vueltas de sal vale ya sabéis que yo utilizo los molinillos y tres de pimienta no le echo más porque como le voy a echar el sazonador este esto ya de por sí esto ya de por sí por ahí mirad sal tiene bastante sal y seguramente también tenga un poquito de pimienta ahora mismo no no lo leo pero seguramente así que que nada lo dejamos así que es mejor que arce corto que pasarse que después vaya a estar demasiado salado y la hemos liado así que nada cerramos esto lo seguimos dejando igual pero ahora el tiempo para ir controlándolo porque me voy a duchar aquello lo voy a apagar vamos a dejarlo quince minutitos vale lo mismo así que nada ahora nos vemos vean más da tiempo hasta de bañarme así que bueno vamos a ver como va que lo tenía que haber dejado el cubito está abierto vamos perfecto 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 vamos a darle una huertecita con la cuchara a ver mirad mirad que bueno no pues nada lo vamos a seguir dejando un poquito más pero esta vez vamos a subirle un poquito más el calor y ya le echamos lo que es el sazonador bueno acaba de terminar así que vamos a ver esto huele que alimenta mmm perfecto le he echado un poquito nada más así que lo probaré y ya rectificamos de sal sazonador o lo que sea ya esto lo dejaríamos y esperamos a que termine la pasta así que bueno ahora os enseño el emplatado final a que pintita más rica más rica vamos se puede comer así directamente o se le echa un poquito de tomate frito como yo le voy a hallar así que bueno que aprovechen bueno después de estos espaguetis con carnecita y verdurita estoy con mi mare que está por ahí ahí va estamos aquí en Gibraltar que hemos venido allá a gasolina la gasolina está a 1.25 y ya le llenó el tanque entonces ahora pues como está el solecito y demás vamos a dar una vuelta por aquí pero antes vamos a entrar al Morrison estamos en Inglaterra en avión hemos venido en nada por nada y menos por 10 euros 5 euros de ida y vuelta si no pues nada vamos para adentro que mi madre hace mucho tiempo que no viene y así damos una huertecilla a ver si compramos algo primero nos vamos a tomar un cafelito aquí en el Morrison que no lo hemos tenido que hacer vale con la máquina y nada dos pedazos de cafelito que bueno chin chin vamos a cogenar y al final hemos cogido algunas cositas mira que pan más bueno y más tiernecito ha recogido mi madre y yo he vuelto a comprar este pero esta vez se llama Tiger Tiger Blomer la otra vez la otra vez era Sea Salt y Piper Ming o algo así y ahora se llama Tiger Blomer a ver como está mira esto es lo que hemos recogido esto de aquí es lo mío y aquello es lo de mi madre mira os enseño las tostas estas Jacobs están súper súper buenas y las vi en una cabecera que ponía una libra y vienen dos paquetitos y digo madre mía esto está buenísimo esto lo recuerdo yo como algo muy muy antiguo de Gibraltar y me encanta con manteca ay que cosa más buena esto está espectacular mira he comprado también pancakes vale lo que son las tortitas estas americanas valía barato no llegaba una libra esto de aquí que estaba en la misma sección de los dulces que no sé yo que es lo que vale tiene pinta de ser como una masa no ve cuando vi la manteca digo esto seguro que se tuesta y se le echa manteca no tengo ni idea si ustedes sabéis que es lo que es pues me lo ponéis en los comentarios pero yo no tengo ni idea vamos no tengo ni idea de verdad no sé si es dulce salado ni idea y mira como os enseñé he comprado esta vez el pan tigre bloomer antes se llamaba sea salt y pipermin bloomer y ahora es tigre no sé yo como será tiernecito y buena pinta tiene y ole huele espectacular y mira hay también unos chicles son como los orbi pero se llaman extra de sabor manzana esto sería lo que yo recogí y mi madre pues ha recogido esto de aquí mira una mermelada que la llama la atención que es de jengibre pero preserve no sé lo que es imagino no sé es de jengibre y tenía ganas de probarla mira estos tpg que esto ya se vende en casi todo sitio carrefour ahora mismo no los trae pero bueno como le quería llevar algo a mi abuela pues le ha comprado estos tés y estas y estas galletitas también saladas estas que buenas esto es como un recuerdo que tengo de la infancia en casa de mi abuela esto no faltaba esto siempre había en la casa pues esto se lo va a llevar a mi abuela y luego vio esto de aquí que le llamó la atención no sé si por la cajita rosa por las formas y demás no lo sé este no lo he probado pero esto está espectacular son como galletitas de mantequilla con mermelada y crema y esto de aquí pues no tengo ni idea la verdad no sé si es bizcochito no tengo ni idea cuando lo abra pues lo probaré también se han recogido los caramelillos estos vale que le encantan se ha cogido dos paquetitos esto bonito que mira que pinta que tiernecito la verdad valen caro pero tienen una pinta increíble súper tiernecito se quería hacer esta noche una hamburguesa y dijo ay mami esto es una hamburguesa que bueno con las semillas de amapola que bueno y también quería probar y recordar mi madre los tronquitos estos los flake vale que esto ya lo enseñé yo la semana pasada o la otra así que bueno esta sería la compra te ha gustado kiwi verdad que si hijo mira mira me contesta y todo pues nada hasta aquí el día de hoy ya no creo que grave más nada me voy a poner a estudiar y esta noche pues cenaremos las fajitas como os he dicho así que ya mañana seguimos hablando buenas tardes familia hoy es viernes 3 de marzo y esta mañana también he trabajado bastante tempranito vamos he entrado a las 6 de la mañana y he salido a las 11 ese horario me encanta te pegas el madrugón pero a las 11 de la mañana estás fuera así que cuando salí me fui para lo de mi abuela desayuné y estuve un ratillo allí con ella y después me vine para la casa y ya estuve josefando el suelo vamos fregando fregando el suelo y demás y me he echado un ratito y ahora a las 5 y media voy a ir a donar sangre porque hoy en los barrios pues han puesto para donar sangre y ya que estoy bien mi anemia está bien y demás ya puedo donar así que bueno voy a donar que ya mismo son las 5 y media me pongo la cola que espero que haya mucha gente donando porque hace falta y hay que animarse porque esos son 5 segundos y eso ni te enteras así que bueno y después de donar lo que quiero hacer es ir a Algeciras al Carrefour a comprar así que bueno ahora os sigo contando bueno familia pues acabo de llegar y lo que más me duele es el apretón que me ha dado la enfermera mirad pero bueno es que es así pero vamos que me duele tela me ha dolido más esto que el pinchazo y me han regalado un boli un boli mirad a ver da lo mejor de ti dona sangre vamos es lo que tenemos que hacer todo el mundo es que hace falta y y nada se tarda unos minutitos que es que no se tardan más y yo porque no puedo donar cada vez que me llaman porque el trabajo pero esta tarde que tengo libre digo yo tengo que ir porque es que es así así que bueno esta tarde ya no voy a hacer nada porque iba a ir a comprar pero puede ser que este fin de semana el gordillo nos vayamos por ahí entonces como todavía tengo que hacer resúmenes para estudiar porque el martes tengo examen así que me voy a quedar mejor en casa estudiando así que bueno yo creo que ya no voy a hacer nada si cambio de planes pues yo lo cuento y si no hasta mañana buenas tardes familia hoy es sábado 4 de marzo y ya estamos preparados el gordillo para irnos por ahí con la furgoneta no sabemos donde vamos a ir vamos sin rumbo así que ustedes ahora lo descubriréis en unos minutitos yo es que hoy he estado trabajando esta mañana y como he salido temprano pues me fui a desayunar con el gordi mi madre y mi abuela que no lo he grabado porque me dejé el móvil en el coche y bueno digo vamos a desayunar tranquilito bueno desayunar a las 12 de la mañana pero bueno no pasa nada y ahora ya pues el tiempo de venir a la casa hemos preparado dos o tres cositas nos hemos preparado nosotros y vamos que nos vamos así que ahora en unos minutitos descubriréis donde vamos a ir porque de verdad no os lo puedo decir porque no lo sé no sabemos si vamos a tirar dirección para Cádiz o dirección para Málaga no tengo ni idea así que bueno yo ahora os sigo contando al final el sitio elegido es Barbate hemos venido aquí porque esta noche va a ser la primera noche que mi prima y Manolo su marido se van a quedar en la furgo por primera vez porque se compraron una furgoneta así que hemos decidido venir aquí nos acabamos de aparcar y aquí está mi prima que no nos quiere ver porque se tiene que maquillar así que bueno ahora os la enseño ya te la creí venga anda y tenemos a la influencer ya está maquilladita a ver a ver que te veamos venga venga a ver a ver ay que tiene vergüenza pues nada mira 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 pues nada vamos a dar una huertecita vamos tardía super super tranquilito madre mía que bien mercadona vale que vamos a comprar algunas cositas estamos haciendo una porrada a ver esto que llevamos cuánto cuesta así que bueno empieza Manolo Manolo 25 euros 26,50 yo digo 30 30 y yo digo 36,70 aquí hay 36,70 euros vale después enseñamos tique después vamos a enseñar tique a ver qué es lo que llevamos cuánto nos ha costado empezamos con 30 céntimos la bolsita 3 11 6 venga a ver venga que va subiendo que va subiendo y aquí va la cena la cena la cena sí digo el picoteo uy tía que va a ganar Manolo no Manolo no gana ya Manolo no me ha pasado no no me ha pasado no todavía no ya sí te lo he pasado voy a ganar yo tía voy a ganar yo 26,50 no no ya tampoco con la mayonesa con la mayonesa toma curro meter con tu gorra vamos vamos uy que ganado tía pues puede ser los sigles hagan Adriana que bonito la puesta que bonita y la influencer empezamos a merendar un cafelito para cada uno mirad una palmerita que ha costado dos euritos y que bueno que bueno pues nada que aproveche bueno y ahora es la hora de la cena mira que empanadita hemos comprado en Mercadona la tortillita Made in mi tía Silvia mira que pintita la vamos a meter en un bocata con un poquito de mayonesa al corte así que bueno que aproveche buenos días familia mira que postalita hoy es domingo 5 de marzo y nos acabamos de levantar mirad mirad así que nada nos preparamos y nos vamos bueno familia pues ya estamos preparaditas mirad mirad que maquilladita y que bien estoy mirad para que me veáis mejor que maravilla encima mi prima me ha hecho una trenza tejida vamos tengo la peluquera en furgo en vez de en casa en furgo la verdad que hemos dormido súper bien sin ruido ellos para ser su primera noche lo han pasado súper bien vamos no se han enterado de nada me ha faltado mi niña mi carlotita pero bueno era la primera vez y no querían venir con la niña porque nunca se habían quedado pero ya para las próximas veces se la van a traer así que nada ahora vamos por el paseo marítimo en busca de los churritos porque al lado del faro hay un pedazo de puesto de churro que ya sabía el gordi con sus antojitos como es así que bueno os grabo un poquito mejor cómo está todo esto y ahora el desayuno nuestros turistas vamos qué tranquilidad qué relajación las olitas del mar vamos estupendo pues ahora el puesto de los churros si lo estáis viendo este es el faro vale pues justo al lado está ya estamos aquí desayunando mirad mirad qué cookie qué cookie el cookie chocolate mirad con churrito aquí mirad qué bueno qué bueno y lo mejor la pista después de dejar barbate ahora estamos en Zara de los atunes que vamos a venir a comer aquí y a dar una vueltecita para seguir terminando este magnífico fin de semana fue de un paseíto estamos aquí en casa Juanito que nos hemos pedido unas copitas así que chinchín chinchín ahí va el primero que ha venido ensaladillas rusas estos son dos chapitas vale que cada tapa pues vienen dos bolitas mmm qué bueno también unos mejillones huevas a alinear y purpitos mmm y unas gambitas qué bueno todo pues que aproveches bueno 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 y qué me decís de hecho vamos autón ahumado con queso y el otro atún con cebolla caramelizada mmm qué rico como tenía tantas ganas caray si no pasó un año entero y al cantar y al cantar a vos y al cantar a vos en un horario va a cantarte y te quiere y al cantar a vos fue tanto y tanto el cariño que hasta a mí sin temor y a esas ganas que me distrae caray te hicieron y al cantar a vos y al cantar a vos sobre la bahía voy alzando al fuego que pierda ya cae pa' mirar a vos pa' mirarte pa' mirarte desde el cielo así comienza así comienza otro día más y vi mirando voy tardeando pa' lanzarme a cobrar mi corteo al vuelo si se te dimos cuento que un mal sustento pa' volver un año más y si la pesca no se le da y de de nuevo con mi cambra a un calabón y a aquel el terreno bueno familia pues hasta aquí este videoblog semanal espero que os haya gustado mucho que os hayáis divertido nosotros lo hemos pasado súper súper bien ya habéis visto donde celebramos el día de Andalucía el gordillo lo bonito que es Olvera que yo os lo recomiendo muchísimo de que vayáis y también este fin de semana lo bien que lo haces lo hemos pasado con mi prima y Manolo en Barbate en Zara de los Atunes vamos ustedes estáis viendo que no nos hemos perdido una porque hay que aprovechar todos los momentos así que nada un besito y nos vemos en el siguiente videoblog semanal ya sabéis que me podéis seguir en todas mis redes sociales en Instagram en Twitter en Facebook aquí en este canal en Youtube me llamo igual 22 con números sombras de colores así que nada darle al dedito suscribirse para no perderos ninguna de nuestras aventuras con estos videoblogs semanales que ya sabéis que son todos los martes así que bueno nos vemos en el siguiente videoblog semanal un besito adiós adiós